¿Qué tal? Les saluda la WIP en OLEA, Percusión Callao. Quiero hablarles un poco del proceso de la fabricación de campanas. Quiero mostrarles un poco de cómo se empieza la elaboración, los materiales que usamos, el proceso de soldadura, hasta poder tener el producto acabado. Vamos a empezar con el corte de la plana. Una vez aplicado el corte, seguimos con el trazado de la campana. En este caso, este es para un modelo intermedio. Vamos a seguir para hacer el corte. Sigue el proceso del corte. Tiene que terminar así. Para posteriormente, seguir con el proceso del doblado. Aquí es una pequeña muestra de cómo se va doblando la campana, para que puedan ver. Listo. Tenemos el doblez en la campana. Para este tipo de doblez hay un cierto grado, una cierta inclinación, para cada tipo de campana, sea la aguda, sea la grave, o la intermedia. Después de haber hecho este tipo de doblez, pasamos ahora al proceso de soldadura. Nosotros siempre, al momento de trabajar, sea la campana aguda, intermedia, grave, aplicamos ciertos tipos de procesos de soldadura. En este caso, vamos a aplicar el proceso de soldadura eléctrica. Vamos a soldar con el electrodo. Ahorita aquí, compañero de trabajo va a hacer una pequeña demostración de cómo es este proceso. Vamos a, vamos a verlo. Vamos a soldar la máquina. Tenemos la campana aquí, totalmente cerrada, empatada, para proceder al soldado de esta misma. Esto se llama soldadura eléctrica. Esto sería parte del proceso de soldadura eléctrica en una campana. En este caso, estamos aplicando este proceso. Ahí se puede apreciar un poco de cómo es el proceso de soldadura para nuestras campanas. Después de haber terminado el proceso de soldadura, recién pasa al acabado final. Vamos a hacer este de aquí. Nosotros, nuestra marca personal y nuestro sello como empresa, tiene el acabado satinado. Este es el color natural del metal, pero con el acabado satinado. Sumado a eso, el grabado de nuestro logo, así como se ve, es un grabado computarizado. Aquí pueden apreciar. Es un acabado totalmente natural y original. Todos nuestros productos justamente se caracterizan por ser productos netamente originales. No estamos imitando a nadie ni de repente tratando de agarrar una copia de algo que ya existe. Todo es totalmente original. Les quiero mostrar que también, muy aparte de la fabricación de campanas, también adecamos a la persona de reparación. Aquí hay unas campanas que tenemos para reparar. Unas campanas totalmente oxidadas, rajadas. Como esta de aquí. Esta es una JCR. Totalmente dañada. Estas campanas de aquí, como esta de aquí. Esta está totalmente dañada. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración también de cómo reparamos una campana, pero con otro tipo de proceso de soldadura. Tenemos que proceder a limpiar el material primero. Para posteriormente aplicar el proceso de soldadura. Ahora, este es otro tipo de proceso que vamos a ver. Este es el proceso TIC. Ya en otros videos han visto, cuando aplico este proceso mayormente en casi todos mis productos, es un proceso solamente para acabados finos. En este caso, bueno, un compañero mío es el que está aplicando el proceso de soldadura. Ahora van a ver cómo es el acabado final. Para poder recién restaurar una campana. Y podemos recién apreciar parte del cordón de soldadura en proceso TIC. Ya, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Pasa que muchas campanas que llegan aquí a nuestro taller son reparadas por personas que hacen este tipo de trabajo. Aplicación de soldadura incorrecto y acabado totalmente antiestético. Nosotros corregimos ese tipo de problemas, tanto en soldadura, en estética y en afinación. Porque eso también tiene que ver mucho con qué tan afinado puede votar el instrumento que estamos reparando. Les quiero mostrar, aquí tuvimos algunas reparaciones de la campana. Es como esta de aquí. Esta es una JCR que estaba totalmente dañada. Estaba como esta de aquí. Como pueden ver, totalmente dañada. Oxidada. Y también totalmente mal reparada. ¿Ven? Y nosotros lo que hacemos es aplicar el proceso de soldadura adecuado, dependiendo del tipo de campana y dependiendo del tipo de material. No se aplica cualquier soldadura, dependiendo el material es el proceso. Le damos el acabado que nos caracteriza, que es el satinado, más un laqueado antioxidante. Y lo que va a hacer es que tu campana se va a mantener, va a durar mucho más tiempo y no se va a oxidar.